Bueno, trabajando fuertemente para que los posadeños tengan la posibilidad de recrearse acá en la ciudad. Hemos puesto en condiciones las playas, estamos presentando eventos tanto culturales como deportivos que van a ser a la posibilidad de recreación en nuestra querida ciudad. Yo creo que es fundamental el trabajo que se viene llevando adelante a través de la Secretaría de Cultura y Turismo como también la Secretaría de Deportes, o mejor dicho, la Dirección General de Deportes que es la encargada también de llevar adelante los eventos deportivos que se realizan acá en la playa del Brete y también seguramente próximamente vamos a seguir en Miguel Lanús trabajando con la parte deportiva también. Más allá de todas estas actividades, también los operativos de control que son fundamentales también en esta época. Sí, es importante que tomemos conciencia cómo tenemos que circular en la ciudad para el bienestar de todos los vecinos porque tenemos que cuidarnos entre todos. Para eso la Municipalidad pone a disposición la Dirección de Tránsito para que haga los controles correspondientes y nos pueda brindar la seguridad. Se han hecho muchos controles, eso ha, diríamos, disminuido la posibilidad de riesgo de siniestros automovilísticos y que yo creo que nos pone a todos en resguardo que tenemos que seguir sosteniendo entre todos. La agenda también en cuanto a la salud pública, trabajando con el Ministerio, contra el dengue. Sí, trabajando muy fuertemente en los distintos operativos que estamos llevando adelante en los diferentes lugares de la ciudad, con la descacharrización, la recolección de residuos, el desmalezamiento. Son tareas que en este tiempo realmente es una tarea titánica porque cada vez hay que volver a cortar más rápido el pasto, estar atento a la recolección. Son temporadas donde realmente calor hace un aspecto muy nocivo contra estos elementos que tenemos que estar luchando todos los días. Por otro lado, también se están envejeciendo las ciudades, se están realizando tareas de limpieza también en las plazas centrales. Sí, en todos los lugares estamos trabajando. Hay lugares donde realmente es muy importante poner en condiciones. Estuvimos trabajando en el A4, donde hay lugares que realmente hacía mucha falta la presencia del desmalezamiento, tanto por seguridad, por salubridad y también un poco para poder volver a ocupar esos espacios verdes que hoy no estaban, o que hasta hace poco no estaban siendo ocupados, ¿no es cierto? Entonces, es una tarea que tenemos en toda la ciudad. La ciudad es muy grande, pero bueno, el desafío que tenemos es que es importante y creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, mucho acompañamiento de todos los secretarios, del Recurso Humano Municipal y de todos, inclusive de los vecinos mismos que se acercan y colaboran en la medida de su posibilidad y que eso se pueda llevar adelante. Intendente, arranca una nueva temporada, también o arrancó, mejor dicho, hace un mes una nueva temporada. ¿Se la ha hecho la provisión correspondiente a las playas de nuestra ciudad para contar con todos los elementos necesarios? Estamos trabajando fuertemente en dotarlo de todos los elementos que sean necesarios. Tenemos una asunción reciente, yo creo que no cumplimos todavía un mes, seguramente hay cosas que tenemos que ir previendo para seguramente en el transcurso de esta semana, la semana que viene, ya contar con todos los elementos como corresponde. Yo creo que acá el director general de deportes le va a poder comentar bien cómo estamos con los elementos de seguridad, cómo estamos trabajando y seguramente hay cosas que están todavía necesitando, pero que prontamente lo vamos a resolver. Como también hemos resuelto la limpieza de las playas con un comportamiento adecuado de todos, justamente con el vecino que concurre y el municipio que hace su aporte para que la arena, la playa, estén en condiciones todos los días. Para este verano venimos ya trabajando desde el inicio de la temporada de diciembre. Hoy lo que estamos más que nada haciendo es una promoción de las actividades que ya venimos haciendo. Te puedo comentar actividades de playa, específicamente tenemos volei, fútbol, zumba y Newcom, que es una especie de volei adaptado. Después tenemos también todo lo que se hace de actividades acuáticas, natación, canotaje, vela, navegación a vela. Canotaje se hace tanto en la rama convencional como canotaje adaptado. Tenemos también una escuela de canotaje adaptado para la gente que por ahí tiene, con discapacidad que por ahí le cuesta la accesibilidad a la playa, también tenemos un horario específico para esta población. Tenemos también para ofrecer a la gente la actividad de la cascada, que está en Itoleo con zumba los martes y jueves, y las actividades también que se hacen en la playa de Miguel Anús. Tenemos volei, beach volei, tenemos natación y estamos también próximos a su marca nataje, pero en este momento no nos está dando la profundidad del agua, o está el río muy bajo, y eso por ahí nos está acondicionando un poquito. Bueno, ¿cómo la gente se puede enterar de los horarios, cómo inscribirse, cómo va a ser para participar de todos estos eventos? La mayoría de los eventos se hacen durante la mañana, todo lo que es canotaje, natación. Pueden venir directamente a acercarse a la playa, tanto de Brete como de Miguel Anús, van a estar los profes, y en ese momento ya se le puede ir haciendo una inscripción. Tenemos también un correo electrónico para consultar, que es deportes, arroba posadas.gov.ar, o si no, en la delegación municipal, desde su barrio, en el edificio central, tenemos información también, medios para informarle. ¿Tiene que traer algún requisito en especial a la gente que viene para anotarse? No, no, en el caso que sea menor de edad, tendría que venir acompañado del tutor por una cuestión de seguridad, pero nada más, nada más. Bueno, quería también comentarte que tanto el bañario del Brete como el de Miguel Anús, desde el horario de apertura hasta el horario de cierre, que es de 9 a 19.30, está cubierto por guardavidas, con un servicio de guardavidas que garantiza la seguridad del agua, tanto a la gente que está haciendo alguna actividad deportiva como a aquella gente que está haciendo una actividad recreativa o de descanso. Bueno, me imagino que también van a trabajar en función con la policía de misiones y los guardavidas, teniendo en cuenta por ahí que se achica el tamaño de la playa, con las actividades de beach volley y de las canchas que también ocupan gran espacio. Sí, sí, tenemos permanente colaboración de la policía, de los servicios de salud también. Algo por ahí que quería, si ustedes después tenían un momento para quedarse, vamos a hacer un simulacro de salvamento a cargo del equipo de guardavidas de la municipalidad para que vean cómo es el operativo de seguridad donde interviene no solo la policía, también la prefectura. Es un operativo muy completo y también creo que está bueno porque le da un poquito de garantía y tranquilidad a la gente que cuando viene a disfrutar las actividades que se ofrecen a la municipalidad o a disfrutar de las playas, están en un lugar seguro. Aparte de lo que se está haciendo en la playa, también se está trabajando en los barrios de la ciudad de Posada, teniendo en cuenta que estamos en vacaciones. Sí, la actividad de deporte comunitario y federado continúa en los diferentes espacios de playones deportivos, clubes, que están distribuidos por la ciudad. Por ahí en verano lo que hacemos es adaptar algunas escuelas ya que por ahí la demanda de actividades se vuelca más a la playa y teniendo en cuenta que mucha gente viene a disfrutar la playa, es una buena oportunidad no solo para descansar, sino para hacer actividad física.